Baila Azul 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 Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo con mambo viviendo. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo con mambo viviendo. En este baile no hay salida que corre el tiempo, vere a ti zumba conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, vere a ti zumba conmigo con movimiento. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos a movimiento. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baile le pones sentimiento, trae su cuerpo que me tiene loco. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero te sumas conmigo con movimiento, en este baile no hay salida que corre el tiempo. Pero te sumas conmigo con movimiento, en este baile no hay salida que corre el tiempo, pero te sumas conmigo con movimiento. ¡Suscríbete!